Ya no podré ni perdonar, olvidarte lo que tú me hiciste. Hasta el salón, el cariño muerto no existe el recado. Y si quieres remover las ruinas que tú me hiciste, solo ven y ensayarás de todo lo que fue mi amor. Y si quieres remover las ruinas que tú me hiciste. Y si quieres remover las ruinas que tú me hiciste. Y si quieres remover las ruinas que tú me hiciste. Yo ya no podré ni perdonar ni tarde, aunque tú me diste. Vas a saber que mi cariño muerto no existe nunca. Y siempre terminas remover las ruinas que tú mismo hiciste. Son cenizas, canteras, de todo que fue mi amor. Son cenizas, canteras, de todo que fue mi amor. Gracias.